Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxing. Oscar Valdés pasó de estar invicto 10 años y ser uno de los mejores superpluma a sucumbir en dos de sus últimas tres apariciones, lo que le provocó una crisis de la cual se ha recuperado. El ex monarca mundial mexicano reveló lo difícil que es perder y culpó a Floyd Mayweather de que los campeones actuales no tomen grandes peleas. El medallista olímpico en Beijing 2008 logró tener marca de 29-0, hasta que en abril de 2022 fue derrotado por primera vez en su pelea contra Shakur Stevenson. Luego de vencer a Adam López, Oscar Valdés volvió a ser aplastado, en esta ocasión por Emanuel Vaquero Navarrete. Su compatriota le dejó el rostro severamente dañado, tras el castigo que le propinó. El invicto de Floyd Mayweather, la razón por la que se temen las peleas grandes. Valdés señaló a Mayweather como el culpable de que los campeones actuales no tomen grandes peleas, por miedo a perder su invicto. El mexicano declaró para Boxing Social que el boxeo puede ser cruel, y el money presumió su marca perfecta en incontables ocasiones, lo que provocó que algunos pugilistas declinen a enfrentar a rivales peligrosos. Cabe recordar que Mayweather colgó los guantes con una marca de 50-0, un hito en el boxeo, pero que Valdés considera ha causado que cada vez más campeones actuales eviten las grandes peleas. El mexicano puntualizó que el pleito de Terrence Crawford vs Errol Spence fue una de las excepciones y terminó por ser una contienda increíble. El sonorense quiere poner el ejemplo de que una derrota no es el final del mundo para un peleador, y señaló a leyendas como Mohamed Ali, Julio César Chávez o Oscar de la Hoya, entre otros campeones que no temieron a las grandes peleas, pese a que su historial registra el...